El mundo dice que nada aprovechamos, sirviendo a Cristo en nuestra juventud. Pero nosotros les testificamos, es un deleite servirle a Jesús. Adelante juventud, con valor, sin temor, no temamos que caigamos en prisión, en prisión. Recordemos a Israel, cuando preso se encontró, él lo rescató a Moisés, con el gran poder de Dios. Adelante juventud, con valor, sin temor, no temamos que caigamos en prisión, en prisión. Recordemos a Israel, cuando preso se encontró, él lo rescató a Moisés, con el gran poder de Dios. Y adelante juventud, en los caminos del Señor, sin desmayar. El mundo dice que nada aprovechamos, sirviendo a Cristo en nuestra juventud. Pero nosotros les testificamos, es un deleite servirle a Jesús. Adelante juventud, con valor, sin temor, no temamos que caigamos en prisión, en prisión. Recordemos a Israel, cuando preso se encontró, recordemos a Israel, cuando preso se encontró, con el gran poder de Dios. ¡Yeah! ¡Eomar Chávez! Cantando a Jesucristo, y animando a toda la juventud.